El primer debate entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump mostró un notario contraste entre los dos aspirantes a la Casa Blanca. Biden se vio errático, distraído y con poca concentración, mientras que Trump se reafirmó como el personaje impulsivo, desafiante y quien mintió de manera reiterada a lo largo del encuentro que sostuvieron los dos políticos estadounidenses la noche del jueves 27 de junio. La confrontación entre los virtuales candidatos demócrata y republicano en un momento temprano de la elección presidencial estadounidense, que tendrá lugar el 15 de noviembre, perpetuó interés porque era una oportunidad para el electorado de ese país de conocer no solo las soluciones para temas como la economía y la inmigración, pues existía la duda acerca del desempeño y lucidez de dos aspirantes de avanzada edad, Biden de 81 y Trump de 78 años. A lo largo de hora y media de debate, los aspirantes presidenciales destacaron sus logros durante sus respectivas administraciones que acusaron a su rival de errores y mentiras en temas de política interna y a nivel internacional. Donald Trump insistió a lo largo del encuentro acerca de la peligrosidad de la frontera con México y de que Biden permitió el ingreso de miles de inmigrantes, lo cual fue rechazado por el actual mandatario y aseguró que con sus medidas han disminuido los ingresos y el número de personas que piden asilo. Contra lo esperado por los especialistas, en este primer debate ninguno se refirió directamente a México y abordó algunos de los temas en los que algunos países han mantenido negociaciones en los últimos meses y solo hubo referencias a la seguridad a la frontera y el ingreso de indocumentados. Debate Biden y Trump. Primer asalto por la Casa Blanca.